¿Cómo está tu cuerpo? Si te surge un deseo de cambiar algo, cámbialo, pero si no, déjalo estar. Y lleva ahora tu atención a la respiración, como sea que es en este momento. Haz cuenta de cómo respiras, cómo entra en el aire, cómo sale, cómo orbita, cómo sale. No se trata de que pienses acerca de cómo respiras, sino de que pongas la atención en cada respiración. Sin modificarla. Puede que la sientas en la barriga, o en el tórax, o en la nariz. Donde sea que para ti se sienta más, está bien. Y ahora que más sientes, que has conectado con tu respiración, se trata de que mentalmente para ti, en cada respiración, cuentes, hasta diez, en la primera, hasta diez respiraciones completas. En la primera, cuando sueltas el aire completo, dices, uno. La segunda, dos, tres, sigue contándolas, a tu ritmo. Solo eso. No se trata de conseguir nada, sino tan solo de no perderte diez respiraciones de tu vida. Y ahora que más o menos, de las contándolas, de las respiraciones, vuelve a checarar tu cuerpo. Vuelve a mirar como este tu cuerpo. Fue una sensación que a la guiado. Y observa si este pequeñísimo ejercicio ha producido en ti, aunque en mi interno, algo más. Alguien le puedo haber pensado, a alguien le puedo haber parecido en serio, otro le va a papá, otro se siente más tranquilo. Está bien, tal como sea, está bien. Tanto cuidado, observe. Poco a poco, haces dos o tres respiraciones más ondas, más profundas, llenando y vaciando la calidad torácica y la pelea. movilizas un poco tu cuerpo, se lo sientas un poco embotado y cuando quieras a tu ritmo abres los ojos.